Bueno, Luis Mauricio, vamos a comenzar, ¿te parece bien? Sale, sí. Muy bien. Pues mira, cuéntame antes que nada, me gustaría saber cómo estás, cómo te has sentido en la materia, cómo sientes que va tu progreso, en fin, platícame. Bien, pues la verdad, me he abierto mucho el panorama en varias cosas, ¿verdad? Sobre todo las retroalimentaciones que me ha hecho en las tareas. Es cierto, justamente, cuando vamos a estudiar algo de la realidad, pues a veces uno ya va como que con el prejuicio, ¿no? Con lo que su propia postura, su conocimiento, y a veces es un poco, limita, abrirse para indagar un poquito más, para conocer, creo que las actividades, pues han sido muy, ¿cómo llamarlas? Pues sí, propicias, han llevado justamente a indagar más en el tema, en la problemática. Me hizo mucho recordar la materia de sociología de la religión, aunque el enfoque que vimos ahorita, pues es más amplio, ¿verdad? Las teorías y todo esto me han ayudado un poquito más a entender el funcionamiento social. Y sí, porque a veces, bueno, yo me imaginaba que muchas cosas, pues tienen poquito, pero no. Justamente son generadas por cambios que se han venido dando a lo largo, pues ya de tiempo atrás, de eventos muy particulares, muy significativos, y que justamente son los que han traído, pues toda la transformación social que estamos experimentando el día, hasta el día de hoy. Estoy estudiando un diplomado en reconstrucción del tejido social con los jesuitas, pues también me hacía, hago mucho la vinculación, ¿verdad?, entre lo que estoy aprendiendo en la materia y lo que ellos nos mencionan, a qué se deben estos cambios y hacia dónde nos dirigimos, qué se ha perdido, qué se ha desviado, y justamente en dónde se encuentra esta fractura social. Muy bien. Y en lo particular, en lo personal, me ha gustado mucho. Las actividades, le digo, me han servido para ampliar un poquito más el panorama y sobre todo en la problemática que elegí, que es el aborto. El aborto, ¿verdad? Muy bien. No, pues muchas gracias. Ahorita volvemos al tema, pero bueno, vamos a darle la bienvenida a Rosa Martínez. Rosa, ¿cómo estás? ¿Nos escuchas? Bien. Rosa, ¿nos escuchas? Veo su ícono, pero no veo que... ¿Sí me escuchas? Sí, Rosa, ¿cómo estás? Bienvenida. Sí, claro, es que estaba yo cambiando aquí el modo de micrófono, pues. Gracias, Maestro Gonzalo. También saludos a Mauricio. Me acabo de conectar y no sé cuál era la pregunta, pero me supongo que era como en base a lo que hemos visto en la temática, ¿verdad? Sí, pero antes, platícanos, ¿tú dónde estás? Yo estoy en Celaya, Guanajuato. Ah, bien, muy bien. Ahí estoy ubicada ahorita, estoy a nivel diócesis, trabajando en la catequesis, en la dimensión. Entonces, ahí estamos trabajando y aquí en la ciudad de Celaya, pues, en todo lo que comprende la diócesis, que es desde San Luis de la Paz hasta todo acá en Celaya, ¿verdad? Son 11 decanatos los que tenemos aquí a cargo. Bien, así que estás en eso de tiempo completo. Exactamente, sí, estoy directamente ahí animando la catequesis. Muy bien. Oye, ¿tienes otro estudio previo a esta licenciatura? Tengo un diplomado en teología. Ah, muy bien. Teología sistemática y lo propio de ciencias religiosas es lo que más nos han dado así como religiosa, ¿verdad? Este, la prepa y hasta ahí nada más. Ah, muy bien. ¿Tú eres religiosa? Sí, exacto. ¿De alguna orden en particular? Ajá, misioneras catequistas de los pobres. Ah, muy bien. ¿Y tú, Luis, Mauricio, ¿eres religioso o a qué otra cosa estás abocado? No, yo también trabajo en la dimensión diosana de evangelización y catequesis de la arquidiócesis de León, Guanajuato. Estamos en el mismo estado con Rosa, de la misma provincia, y doy clases en un colegio de religión. Tengo 21 años y pues laico. Ah, muy bien. ¿Y tú, Juan, señor, ¿tienes, Rosa? Tengo 40 años y pues aquí andamos ya desde hace como 10 años aquí en la dimensión trabajando así en estos niveles, pues. Bien, pues eres una joven también. Claro, claro. Muy bien, muy bien. Pues mira, Rosa, lo que yo les preguntaba es cómo te has sentido en la materia, cómo sientes que va tu progreso, en fin, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que en un principio sí, prácticamente la abordé desde lo más, bueno, como muy, este, como decir, como prejuicio, un prejuicio, pues. Algo previo establecido por la temática que había abordado del aborto. Entonces, desde mi concepción, lo que yo había investigado o la poca injerencia que he tenido al respecto, entonces desde allí lo empecé a abordar y yo creo que el distanciarme desde este punto fue lo que me ha estado ayudando a tomarlo desde otra perspectiva, ¿no? Y ir comprendiendo poco a poco los procesos que se tienen, que se van llevando a lo largo de toda esa problemática a nivel social, ¿no? Yo había llevado moral, moral y entonces el moral, este, es como otra, otra dimensión, pues, de la, de esa problemática. Y más que social, es como más, este, teórica desde lo que Tomás de Aquino ha propuesto. Y yo me parece que es una postura mucho más rígida y más crítica. Y yo creo que en un principio, pues, me ha estado causando trabajo poder como entender las teorías de los sociólogos, pues, este, así como de Max Weber, este, Durkheim, aunque sí los habíamos abordado anteriormente y también en filosofía, pero ya en el ambiente sociológico, pues, creo que, este, dan mucho que, dan mucho margen. Yo creo que es un nivel de, pues, de profundidad que requiero como seguir ahondando, porque se me hacen muy interesantes sus perspectivas para poder tocar la realidad y dar como un toque teórico muy específico a ello, ¿no? Sobre todo porque en la catequesis a veces, este, tendemos mucho a eso, a enfocarnos en la teoría, y la praxis se nos va de la mano. Creo que muchas de las ciencias dan muchos aportes, pero no sabemos cómo utilizarlas. Esta parte que usted nos hizo hacer de poder vincular y a la vez, este, relacionar lo que tocamos de la realidad con las teorías, es muy padre, pero creo que se saca mayor provecho cuando entendemos las teorías, ¿no? Y yo creo que la investigación que pude hacer, pues, más o menos intenté como aclararme en los conceptos que ellos manejan, pero creo que sí, este, bueno, eso me anima mucho a seguir buscando información y poderme, pues, educar en ello, ¿no? Porque creo que son aportes que no pasan de moda, al contrario, este, siguen manifestando de alguna u otra manera, en otro lenguaje posiblemente, pero, este, es importante entenderlo, ¿no? Y yo creo que esa es como de las partes que más me costaron trabajo, me siguen costando hoy en día, este, incluso para hacer la tabla, me costó como esa parte de relacionar, y no podía relacionar si no podía comprender qué es lo que querían decir ellos para poder establecer ese núcleo y dar un aporte objetivo al hecho, ¿no? Y bueno, creo que cambió mucho mi perspectiva del aborto, este, y creo que me abrió mucho al, al, al querer tocarlo desde las dos, este, ópticas, ¿no? Desde la persona que, que quiere optar por él libremente, como aquellos que, que no les queda de otra, ¿no? O sea, tienen que optarlo por situaciones que, que el feto trae, o la misma, este, situación que tienen alrededor, que los van orillando hacia esto, ¿no? Pero bueno, hay muchos factores que están detrás, y que la sociología nos ayuda como a ir, como despejando el área, para ir llegando como a más y más, ¿verdad? Pero pienso que la teoría es como lo, lo básico para ir como, pues, nombrando, dar nombre, y poder encauzar, encauzar, este, acciones concretas hacia las, hacia este tipo de dimensión que... Bien, miren, este, voy a, no desconectarme, sino apagar un momento de la cama y el micrófono. Ajá. Porque estoy escuchando un ruido raro en casa y quiero ver qué es lo que suena. Ajá. Tengo temor de haber dejado, pero mira la estufa. Entonces, disculpen por la... No tardo nada, pero sí les quiero pedir que piensen, formulen dos o tres preguntas, no sé, de las dudas que tengan sobre la teoría. ¿Les parece bien? Claro, gracias. Bien, no tardo nada. Gracias. 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 Bien, estoy de vuelta, gracias. Bien, estoy de vuelta, gracias. Bien, estoy de vuelta, gracias. Bueno, esperamos que puedas arreglar el problema del micrófono. Y bueno, sí, una de las cosas que, bueno, de alguna manera me propuse con esta asignatura era que realmente lo que estuviera al centro fuera un acercamiento a las problemáticas vivencial, ¿no? Que creo que es un poco lo que se ha dado. Y creo que este acercamiento nos ayuda mucho, ¿no?, a romper esquemas. Es verdad que tenemos nuestras convicciones personales y en este caso, pues, es natural, en gran medida, planteadas desde la religión católica. Sin embargo, bueno, es importante tener como muy claro que aquí la invitación es a tener una visión sociológica. Y en ese sentido nos viene muy bien, ¿no?, plantear esta idea como de un reportaje, porque como ustedes imaginarán, la idea aquí es poder presentar, pues, una problemática desde sus diferentes aspectos y también pudiendo retratar diferentes puntos de vista y que de alguna manera en esa intención de ser plural, una mirada plural y objetivos puedan, si ustedes quieren, dejar a quienes escuchen su reportaje, su investigación, como en la libertad de tomar decisiones mejor informadas al respecto de la problemática. Y sí creo, yo he visto y me ha dado gusto, este, el ver cómo esta combinación de su aproximación a la realidad con las, o comentarios que han recibido de mi parte, con el acercamiento a la teoría, creo que sí, es mi impresión, ha ido ampliando su mirada de la problemática y ensayando la utilización de determinados conceptos que es cierto, este, algunos de ellos son prácticamente de los fundadores de la sociología. Este, y otros, pues, más recientes, como el que les propuse ahora sobre, sobre la cuestión de la publicidad y la cultura en México y sobre este tema de laudato si, ¿no? Entonces, con esa impresión tengo y creo que la compartimos, ¿no es así? De, de este cambio de lugar un poquito, de, de visión al respecto de una problemática en particular. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí, claro que sí. ¿Sí? Este, Luis, ¿está, nuevamente nos escuchas bien? ¿Luis? Bueno, este, bueno Marta, mira, si quieres, coméntanos aunque sea por el chat. Exactamente. ¿Para ti cómo ha sido hasta ahorita la experiencia de esta materia? ¿Cómo te has sentido? ¿Sientes que estás progresando en tu aprendizaje? En fin, ¿no? A ver, platícanos aunque sea aquí por el chat. En el caso de Luis y Rosa tienen un símbolo que desconozco a qué se deba, pero que tienen por allí. A ver, Rosa, ¿nos hablas? Sí, es, es el símbolo, este es cuando le pica uno al micrófono y lo cancela. En rojo quiere decir que no tengo acceso a hablar, nada más lo puedo escuchar. Pero, a ver, Luis, ¿nos escuchas? Sí. Lo que pasa es que cuando uno entra, da dos opciones, que dice micrófono y luego la otra opción es solo escuchar. Pienso que en el caso de la hermana Marta le apretó ahora solamente escuchar. Entonces, ha de ser ahí. A ver si puede checar eso, Marta. Y Rosa, ¿por qué estás otra vez en rojo? No, nada. Es que como tengo ruidos al exterior, le cancelo para que no lo escuchen ustedes y no interrumpa, por eso. Ok, muy bien. Pero sí escucho, sí escucho bien. Muy bien. Pues vamos a ver qué nos dice Marta por escrito en el chat. Pero bueno, estábamos hablando de esto, ¿no, Luis? De un poco el cambio de mirada. Pues miren, entremos un poco a las teorías y díganme, bueno, tenemos toda una gama de teorías. Pues ya saben ustedes, Comte, Weber, Durkheim, Marx, son prácticamente los fundadores de la sociología y sus conceptos siguen siendo fuertes, siguen siendo potentes. Platíquenme un poco cómo les ha ido con eso, qué dudas han tenido. ¿Qué dudas han tenido? Este, bueno, yo sí quisiera como que un poquito entender de forma más clara, ¿verdad? Como que lo entiendo, pero como que me confundo mucho en el concepto del funcionalismo. No sé ahí, este, pues bien, a qué se refiera, cómo se utiliza. Mira, ahí la idea esencial es, digamos, básica y es muy importante. Ustedes saben que una sociedad está compuesta de varias cosas, ¿no? Una de ellas es obviamente una población, una población además en un territorio, que es una segunda característica, una, obviamente también una cultura. Hay un cuarto elemento de toda sociedad que es justamente la organización. Un grupo de gentes en un estadio no es una sociedad. Todas las sociedades de alguna forma tienen un cierto nivel de organización y lo pueden ver, por ejemplo, en la forma en que están organizadas como país, en la estructura política de la sociedad, en la cuestión de clases sociales, en la cuestión de los diferentes profesiones, quienes se dedican a la educación, quienes son arbañiles. ¿Sí me explicó? Entonces, ahí podemos nosotros introducir el concepto de funciones. En toda sociedad hay una serie de funciones distribuidas, especialmente en sociedades complejas como la nuestra, donde cada persona, pero también cada institución, cada organización o cada sector, inclusive económico, tiene una función dentro de la sociedad. Y esa es la intención básica del funcionalismo. Destacar que para que una sociedad pueda funcionar bien o en conjunto, los diferentes actores y los diferentes sectores y instituciones que la conforman, pues deben tener una función y cumplir con su función. Esto a lo mejor es un poco obvio, pero no lo es tanto. Yo en algún momento, el año pasado, todavía incluso a principios de este año, tuve la oportunidad de estar en una comunidad wixárika. Ustedes saben que la forma de organización de una comunidad de este tipo es muy diferente a la nuestra, al grado de que podemos sentir que estamos en un país diferente. Y una de las características de esta sociedad, de esta pequeña comunidad, es que hay una, en comparación con la nuestra, hay una división del trabajo muy escasa. Hay prácticamente cada persona, cada familia, producen su propio alimento, se preparan su propia ropa, participan en todas las actividades culturales y religiosas. Pero digamos, yo en algún momento pregunté, bueno, ¿dónde están los artesanos? ¿No? ¿No? Tal cual, todos hacen artesanías. Entonces, como que es muy homogéneo. Tal vez donde se nota más que hay una organización fuerte es en la cuestión de los cargos religiosos y las ceremonias. Pero una sociedad como la nuestra no podría existir si no hubiera una diversidad de instituciones, de organizaciones, que cada una tiene que cumplir su función. Entonces, básicamente la idea, no sé si fui claro o lo hice. Sí, sí, sí. Ya. Lo que pasa es que sí, sí como que entendía el concepto, pero no, como que no lo encontraba el sentido. Pero bueno, gracias. Una pregunta que ustedes se pueden hacer es, ¿qué cosa está, qué instituciones o qué elementos o qué actores o qué componentes de la sociedad no están haciendo su función para que se presente una problemática X, ¿no? Sea, por ejemplo, de los niños viviendo en las calles o una situación de un fuerte nivel de abortos o lo que sea, ¿no? Entonces, esa es una forma de utilizar el concepto que nos aporta sobre función, sobre el funcionalismo. ¿Qué otras dudas hay por ahí? A ver, Rosa. Sí, miren, Weber habla sobre la influencia de la religión en la cultura. Y leyendo otro artículo que nos mandó también sobre los jóvenes en relación a la religión, se mencionaba del pluralismo. ¿Cómo poder conjugar a ambas partes en esta parte de la cultura? Lo que menciona Weber, ¿no? Sobre la influencia de la religión en la cultura. ¿Cómo poder compaginar lo que pasa hoy en día con el pluralismo religioso? Bueno, ahí tienen justamente y podemos ligar los dos conceptos. La religión tuvo hasta cierta altura de la historia unas funciones muy fuertes en el sentido de la formación de los individuos, de las familias, de las personas, de alguna manera de su socialización en torno a ciertos valores, en su función de regular su vida de alguna manera. ¿Sí me explico? Entonces, tenía funciones muy importantes, obviamente aparte de la función de esta posibilidad de ligarnos con lo divino. Y bueno, esta función educativa, esta función regulativa, normativa, que ejercía sobre las sociedades, como varias sociedades mundiales, pues resulta que ha ido perdiendo fuerza. Ahora la función educativa la comparte con todo el sistema educativo, la comparte también de alguna manera la religión era, tenía una función explicativa de la realidad, este, diciéndonos por qué eran las cosas, inclusive hasta naturales, ¿no? Y hoy esa función la comparte y hay competencia con la ciencia. Entonces, poco a poco con el surgimiento de la ciencia, que tiene ya cierta parte de esas funciones, que le toma esas funciones, este, o el desarrollo de los sistemas educativos, especialmente cuando se extienden a todas las sociedades, con el surgimiento de los medios de comunicación, que también tiene una influencia muy fuerte, pues las funciones que tenía ellas como centralizadas, han ido compartiéndose y obviamente eso implica que al no poder influir tanto en la vida de las personas, sino que compite con otras instituciones, pues su función se va debilitando, ¿no? Pero es claro que la religión tiene funciones, por ejemplo, acabo de mencionar una, en la cual no tiene competencia más que con otras religiones, que es la de la cuestión de una fe religiosa y de indicarnos vías y caminos a través de la liturgia, de poder comunicarnos con lo divino, ¿no? Entonces, ahí va un poco por ahí, ¿no? La religión también tiene una función en la sociedad, esta función ha ido cambiando, algunas de ellas, digo, si lo queremos ver, ir así se han ido debilitando, y hoy, bueno, el panorama es muy diferente, ¿no? En donde la religión católica tiene que convivir con otras religiones, que plantearse de otra forma, acercarse de otra forma, y de esta manera como seguir preservando su fuerza, su presencia, aun cuando no sea la que tenía antes, y va cambiando, yo creo que este texto de la Orato sí es un buen ejemplo de cómo la religión puede rehacerse, retomar, aprovechar las aportaciones de la ciencia, sincerarse en ese sentido con respecto a los errores que ha cometido, y de alguna manera a partir de ahí intentar retomar cierto liderazgo. No sé si un poco resuelvo tu duda, Rosa. Sí, claro, sí, es que tenía así como, ¿cuál era la influencia? Si se refería tanto, por ejemplo, a mi problemática del aborto, o sea, nada más por la problemática en sí, porque toca la parte moral, o porque de veras está perdiendo injerencia educativa en todos los niveles, ¿no? Entonces ya lo que vas mencionando, pues me va dando idea de que, también las lecturas que hemos hecho, pues que es a nivel general, o sea, son muchos temas que ya donde la religión, por lo menos la católica, tiene que irse replanteando nuevas formas, nuevo lenguaje, nuevas formas de acercarse a los demás, pues. Sí, tiene que replantearse su función, o sus funciones en la sociedad, porque efectivamente difícilmente alguien en esta época va a intentar solucionarse un cáncer, pidiéndole a Dios nada más, ¿no? No digo que no se lo pida, pero obviamente sabemos que existe la ciencia, sabemos que nos puede dar, ofrecer soluciones concretas y efectivas que la religión tal vez no nos pueda dar o no nos animaríamos a esas alturas, pues, resolvernos un diagnóstico de cáncer únicamente rezando, ¿no? Entonces, y por ahí también, por la educación, ¿no? La educación hoy es muy amplia, no se refiere únicamente a la cuestión doctrinaria, sino que se refiere a muchas áreas de saber, el arte, la literatura, las humanidades, la sociología, la tecnología, o sea, son muchas cosas que han ido surgiendo y tomando fuerza y que vienen utilizadas, son muy importantes, y en ese sentido, pues, la religión está limitada. Sin embargo, como decía, sigue teniendo su función privilegiada de plantearnos una creencia religiosa, un credo, y de plantearnos formas de poder entrar en contacto con esa dimensión espiritual que no nos ofrece la ciencia, que no nos ofrece la tecnología, que no nos ofrece la escuela laica, y que también es importante, al menos importante para muchos, aunque sí es cierto que cada vez hay más personas, como ustedes lo pudieron ver en el texto de Jóvenes, Tecnocultura y Secularización, que piensan, por ejemplo, que es posible creer, tener una relación con Dios sin religión, sin religiosas, o que de plano se declaran, pues, agnósticos o ateos, y consideran que se puede seguir adelante sin religión. Incluso, inclusive, algunas personas plantean que la idea de espiritualidad, o lo que podríamos considerar esta conexión con un sentido profundo de la vida, con la idea de tener valores que vayan más allá de lo material, con la idea de pensar que somos parte de una realidad mayor, universal, pues, también se puede resolver desde la psicología, desde el humanismo, desde la ecología, desde otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, sin embargo, todavía está muy extendida la idea de que la religión sigue siendo el camino real, el camino regio para acercarse a Dios, ¿no? Desde cualquier religión, ¿no? Entonces, bueno, ahí está un poco la idea. Por cierto, que sí me gustaría comentarles, porque vamos a, por lo que veo, vamos a encontrarnos en otra materia que se llama modelos educativos, y por favor, este, apenas surge alguna duda sobre alguna cuestión teórica, tienen ahí, siempre tienen a su disposición el foro de dudas, pueden escribirme, no esperen enredarse, ¿no? Para preguntar, que con muchísimo gusto, pues, estoy para apoyarles. Sí, ¿cómo ven? ¿Cómo lo ven? Sí, excelente. Me parece muy bien, porque a veces, este, las instrucciones las podemos interpretar de otra forma, y resulta que, pues, era otra cosa lo que nos pedían, ¿no? Muy bien. Pues, pero bueno, sí les quiero decir que la tabla que hicieron, muy buena. Realmente fue una muy buena producción de todos, así que me quedo tranquilo, en el sentido que efectivamente sí cacharon, que la idea aquí es utilizar la teoría, fenómeno. La teoría debe estar al servicio del análisis de la realidad, y no al revés. Bueno, sí te pediría, Luis, si nos haces el favor, de leer en voz alta la intervención que nos acaba de compartir Marta. Sí. Voy, nada más voy a abrir el chat. La que dice de manera personal. Dice de manera personal, creo que sí ha sido muy productivo este tiempo de materia, ya que se han suscitado diferentes problemáticas. La semana pasada tuvimos una situación en una primaria, estábamos llevando un acompañamiento con una amiga maestra, y nos contó que agentes de la procuraduría fueron para preguntar a los niños si alguien de ellos ha sido víctima de violencia. Y una niña de seis años levantó la mano, donde le volvieron a hacer la pregunta si ha sido abusada sexualmente. Entonces volvió a decir que sí. Siento que esto fue demasiado impactante por la falta de pedagogía y profesionalismo que hacen al hacer esto, ya que no son preguntas que deban hacer así. Ya que había niños de seis a doce años, era una conferencia abierta. Bien, muy bien. Gracias, Marta. Y aquí quisiera introducir cosas que ustedes ya hicieron también, pero como para un poquito mostrar o demostrar que realmente los conceptos y las teorías son muy prácticos. dicen por ahí que no hay nada más práctico que una buena teoría, porque las teorías no nacen de alguien que se pone a elucubrar, este, por elucubrar, ¿no? Las teorías aún las más sencillas, las teorías de los hombres primitivos, digamos, entre comillas, tratando de explicarse por qué o qué son los rayos en una tormenta, pues lo que ellos piensan y lo que ellos proponen son teorías. Entonces, las teorías tienen una función, hablando de funciones, ¿verdad? En este caso, la función de la ciencia, este, de explicar, de explicar por qué, cómo son las cosas y por qué funcionan así. Y bueno, volviendo al tema de la... fíjense cómo, perdón, de Marta, este incidente que ella nos platica puede quedar a nivel de anécdota y efectivamente la crítica puede ser muy válida. cómo es posible que estos personajes hayan entrado, hayan tocado un tema tan delicado, tan delicado en público, al grado de que pronto una niña dice eso y tal vez no tiene una dimensión de lo que dijo, pero obviamente esto puede desencadenar que en las familias de sus compañeros se comenta este asunto y se vuelva toda una situación después difícil de manejar y difícil de parar y que se puede revertir por esta falta de... Pero hagamos lo que nos pide Durkheim, hagamos lo que nos pide Durkheim, este... y lo que nos pide es veamos este fenómeno como un hecho social. Pensemos en esta escena, los policías entrando a cuestionar y a de alguna manera a propiciar o empujar a que una niña declare en público el tema de la... este... del abuso sexual. Veámoslo como hecho social, no como una amélica privada que ocurrió en una escuela. ¿Qué podríamos decir? ¿Qué está pasando allí? Utilicemos algunos de los conceptos que... que... que quiera, ¿no? Cualquiera de ellos. ¿Cuál nos serviría? ¿Sí me escuchan? ¿Me escuchas, Marta? ¿Me escuchas, Luis? Profesor, sí me escucho, pero como que hay un poquito de, no sé, interferencia, como que es... lo escucho, me desconecto, van tres veces que se me apaga esto, que se desconecta. Ajá. Bueno, la pregunta era que esta anécdota que nos... que nos, este... comenta Marta sobre los policías entrando a la orla y preguntando sobre cuestiones de abuso, ¿qué nos dice como hecho social? que sería la invitación que nos sería turgen, ¿no? ¿Qué nos dice? ¿Cómo es que puede pasar esto? ¿Por qué puede llegar a pasar esto? Él hablaba de algo muy interesante que, no sé, este... no recuerdo ahorita bien el término, que habla acerca de... no sé si se lo voy a decir bien, me corrige, que los conflictos empiezan a surgir cuando las normas o los acuerdos sociales empiezan a perder. No sé si eso tenga algo que ver, ¿verdad? en la situación que plantea la hermana Marta acerca de que, pues, estos policías no sé si hagan ahí este abuso de autoridad, ¿cómo se lo puede llamar a eso? Y justamente se están perdiendo esos vínculos de respeto, de armonía, de... de una vinculación este... positiva, sana y se haga una... una violentación, pues, tanto al momento, al lugar, como a la edad de la pequeña. Bueno, vamos a poner ahí y creo que se pueden hacer relaciones en varios niveles. Por una parte, por ahí ustedes este tema de las teorías del conflicto, recordarán, y pensar que ante una problemática, en este caso del abuso sexual, hay diferentes actores. Está la posición de los padres, está la posición de los niños, está la posición de la policía, está la posición de los legisladores, está la posición de los niños de comunicación y estos actores pueden estar proponiendo como formas diferentes de abordar la situación y esto pueda crear conflicto. Entonces, quizá la maestra quedó escandalizada de lo que estaba pasando porque opina, como opina su compañera, que eso no debió ocurrir. Por otra parte, la niña tal vez sí sintió como la invitación y la confianza de poder decir esto sin quizás, sin quizás, pues, percatarse de lo que ocurría alrededor. Por otra parte, la policía seguramente estaba segura de lo que había que hacer y que eso era lo correcto porque de lo que se trata es denunciar para poder atacar el problema. Ustedes, como actores, con una cierta formación religiosa, pueden estar, pues, también en una postura diferente. Entonces, esa es una manera de llegarle y creo que puede ser válida. También podemos nosotros pensar que en este fenómeno hay un cambio un poco de paradigmas de cómo han ido cambiando las ideas. Las ideas tienen una importancia muy importante. Digamos que recordarán que también nos plantean que Marx dice bueno, lo que determina en la situación social es lo económico. Entonces, dice Weber, bueno, no, sí también, pero también las ideas y las creencias y los valores tienen un valor muy importante. Y aquí, este fenómeno que estamos observando en esta aula no podría haber ocurrido si no hubiera ya habido antes todo un proceso social en el que se plantean el tema específico de los derechos de los niños. ¿Cierto o no? Sí, sí, sí. ¿Sí me explicó? Sí. Sí, sí, sí. Si de alguna manera pudiera ser explicable lo que pasó es porque hay toda una conciencia hoy que nos habla de los derechos de la infancia que ha dejado muy claro que abusar de un niño es terriblemente mal. También, además, hay toda una serie de aportaciones de la psicología que nos plantea el impacto que puede tener en la vida subjetiva interior de un niño o que puede ser una violación. Esas ideas juntas están empujando como fuerzas, como diría también Durgen, fuerzas sociales que impulsan, que hacen como muy fuerte la idea de condenar y de atacar esos problemas. Y bueno, sobre cuál sería la mejor forma de hacerlo. Y ahí podemos meter otro concepto en la anomia, en donde ya no está tan claro qué es lo correcto. Hay discusión. Como que antes era muy sencillo decir esto está bien o esto está mal y hoy esa claridad se va perdiendo y uno puede decir qué será bueno, qué no será bueno. Vemos, por ejemplo, el tema de la homosexualidad. Antes era clarísimo que era una situación condenatoria, inclusive una enfermedad perfectamente consignada en los anales de la ciencia de la psicología como una enfermedad. Hoy en día esto ya no se ve así. Hay actores en contrario que han ganado luchas por que la gente cambie de ideas, cambie de visión al respecto de esto y hay muchas posturas que, bueno, se abandona una tradición, se va desdibujando, hay discusiones y no sabemos qué pasa en el futuro. Eso mismo ha pasado con los derechos de la mujer donde, digamos, el patriarcado que era muy notorio y que lo sigue siendo en cierto tipo de comunidades o en ciertos estratos sociales va perdiendo fuerza y permite que hoy las cosas estén en proceso de cambiar. Ese proceso de cambio no tiene que ser malo, puede ser bueno o puede tener de las dos cosas. Lo importante aquí es ver cómo de pronto estos policías que irrumpen en un salón aparte de escandalizarnos porque gracias a que sabemos de psicología sabemos que eso no está bien y que no se va nos hacen pensar en la importancia de los derechos de los niños y también nos hacen pensar en si el actor escuela y el actor sistema judicial están haciendo una colaboración adecuada. En fin, como hecho social hay muchas cosas que decir al respecto. Si no lo hacemos así nos quedamos al nivel de la anécdota y la lectura muy específica pero quizás no muy amplia de lo que pasa. entonces de alguna manera nos ayuda a tener la sociología un panorama más amplio que es lo que estamos buscando en esta materia. No sé si quieran comentar algo más a este respecto. Por ahí nos pregunta su compañera Marta si hay alguna postura que sea válida. Pues ese es el tema justamente, ¿no? En mi opinión y de acuerdo al avance actual en la ciencia psicológica realmente fue un error que haya habido esa situación. fue una situación con la que yo estaría de acuerdo. Lo que quería señalar más bien es que eso no hubiera sido posible y en eso démosle su razón a la policía en el sentido de darle mucha importancia a ese hecho. Nos fallaron las formas pero no el fondo y eso también hay que considerarlo. Hay que tratar de ver que difícilmente alguien tiene toda la razón y difícilmente alguien está completamente equivocado. Y es un poco la idea que les quiero promover en el análisis de la problemática que ustedes van a hacer, ¿no? O sea, poder mostrar lo que puede haber de verdadero en las posturas de todos. Eso implica el poder ser empático, el poder mirar las cosas desde el interior, desde la piel de la otra persona, ¿no? Dice por ahí, no solamente te pongas en mis zapatos, camina una hora con ellos para que veas lo que se siente y dime entonces qué es lo que piensas al respecto y ustedes han visto justamente la idea de estos acercamientos vivenciales es que es fácil juzgar desde fuera y desde la distancia, pero cuando uno se encuentra con los actores y habla con ese homosexual que tiene VIH y conversa con él en la cercanía o este, o conversa con la prostituta o conversa con la que abortó y ve que no todos son extremos, ¿no? porque si bien es cierto hay situaciones en las cuales pareciera que el aborto puede ser una cuestión terrible y absolutamente condenable, sin embargo, también hay mujeres que, bueno, lo ven como una solución, de momento se sienten mal, este, no se quedan incapacitadas para tener hijos, rehacen su vida y para ellas funciona, ¿no? es claro, cada postura a favor o en contra va a elegir los ejemplos más radicales para demostrar su razón, pero en realidad la vida puede más que eso, las posturas son mucho más amplias, las situaciones son con muchos más tonos intermedios. Me gustaría escuchar a cada uno sobre la reflexión que iría a partir de esto para irnos acercando al cierre de este chat porque ya nos queda poco tiempo. Una intervención para cada quien, ¿sí? A ver, Luis, el primero que entró ¿cuál sería ahorita tu idea, tu conclusión de este encuentro? Mire, yo creo que sobre todo es como una invitación hacia mí y ya en más específico hacia la pastoral de atrevernos cuando nosotros hagamos un análisis de la realidad, una detección de necesidades, pues se haga con este tinte, ¿verdad? De poder entrar a la problemática, poder analizarla, poderla escudriñar en todo lo que ella es y todo lo que gira a su alrededor precisamente para nosotros poder entenderla y darle de cierta manera por decirle así alguna respuesta. Comparto algo muy rápido, aquí en León estamos trabajando en los itinerarios, en los textos para los niños, pero justamente niños y adultos, pero creo que nos está faltando mucho en esta parte de poder entrar a estas problemáticas tan presentes o situaciones muy específicas y poder ahondar en ellas para, como ya lo comento, poderles dar alguna respuesta, poderlas entender, poder ver, pues, bien hacia dónde va dirigida nuestra sociedad y no solamente encasillarnos con la situación, no encasillarnos, como usted decía, ¿verdad? porque después corremos el tiempo solamente de hacer una lectura del hecho nada más así como se presenta, sin poder ahondar. Entonces, a lo personal para mí es una invitación a ahondar más y a tener más esa imaginación sociológica que decía, creo que, Miguel Salvese. Muy bien, muy bien. Rosa. Sí, claro, coincido con Mauricio en esta parte de la imaginación sociológica, a mí me parece que esta parte nos ayuda mucho como a ir más allá de las experiencias y lo que observamos personalmente, como comprender el hecho más amplio de manera social y cuál es nuestra participación en base a ello, ¿no? Yo creo que ciertamente la forma no fue la adecuada en esta problemática, como en muchas problemáticas las formas no son las adecuadas, pero creo que cuando vamos más allá encontramos un fondo que nos va arrojando la verdadera o alguna parte de la verdad de lo que está sucediendo en una situación a nivel personal y que a la vez va proyectándose en lo social, ¿no? Entonces yo creo que nos abre, a mí me abre como a la idea de ir curioseando más, preguntarles cómo se sintieron en ese momento, qué se hizo después, hacia dónde va a ir esta situación, ese primer caso, hay más, sucedió nada más en esta escuela, ¿qué hay detrás de ello, Rolo? Muy bien, por favor Rosa, a ver, dice, mi conclusión hace crítica desde la perspectiva sociológica antes de dar pie a una crítica de los interlocutores, ya que se dan muchas situaciones que nos está pasando lo que sucedía antes del Concilio Vaticano II, dar respuestas a preguntas que nadie nos hace y fabricarnos preguntas a las que nadie les interesa las respuestas, ya que no sabemos ponernos muchas veces a la altura de lo que sucede con los hermanos que más sufren, ya que todos han llegado a estas situaciones por falta de acompañamiento y soledad. Muy bien, si yo les diría como cerrando un poco esto, ante la problemática que están en el momento traten de tener una mirada amplia, traten de analizar en la medida de lo posible, o sea, sí partir del acercamiento a las personas que son las que viven la problemática y que pueden ser tanto la persona que la vive como el que la ayuda, como, o sea, son muchos actores, tratar de ver los aspectos diferentes, no de una problemática la parte educativa, social, económica, política, religiosa, cultural, para tener una mirada amplia y también tratar de poder retratar las diferentes posturas sin ser condenatorios. Y esto les va a ayudar mucho en su práctica catequética porque sí me ha pasado mucho en mi trato con mis grupos de darme cuenta que llegan incriminando, o sea, por ejemplo, ante una situación de aborto, ante una situación de exceso de adicciones o lo que fuera, ya llegan incriminando y entonces así difícilmente van a ganar la confianza de las personas. Debemos poder ser empáticos y entender su situación. Por ejemplo, los policías está bien se equivocaron, pero vamos más allá, no los condenamos radical. ¿Qué pasa con la formación de los policías? ¿Están recibiendo una formación adecuada? También podemos ver desde otro punto de vista, ¿no? Entonces, esta mirada amplia, esta imaginación sociológica nos permite tener más oportunidades de hacer intervenciones exitosas. Entonces, si ustedes en su labor catequética pueden tener esa mirada amplia y quitarse un poco los prejuicios y poder comprender realmente al otro, ponerse en sus zapatos, seguramente van a tener muchas más posibilidades. Y el tema de los jóvenes es muy claro. si no aprendemos el lenguaje de los jóvenes, si entramos condenándolos, si entramos descalificándolos, si no nos acercamos a conversar con ellos y con los emos y con los pungs y tratar de ver lo que puede ver de verdadero en su postura y en su sentimiento, difícilmente va a haber posibilidad de comunicarnos y si no hay y si no hay posibilidad de comunicar o no hay posibilidad de aprendizaje. Entonces, bueno, creo que sería una cuestión muy importante. Para cerrar, me gustaría saber si tienen dudas sobre el trabajo final, que básicamente, bueno, les pedí que leyeran un par de textos, el de la publicidad y la cultura en México y si era posible el tema de laudato si uno de los, me parece que es el 6 y que bueno, ya no van a hacer reporte de lectura, no van a hacer un trabajo escrito, lo que quiero, por favor, es que hagan una disertación, una argumentación fuerte, importante, bien fundamentada con esta intención de la que les hablo, de una mirada amplia, de una mirada, y sí, ahí pueden ustedes dar su punto de vista, pero como siendo muy respetuosos de ese proceso de acercamiento y de esa mirada popular que hemos promovido, ¿no? Entonces, ese video lo van a subir a la plataforma, si de alguna manera tuvieran dificultad, una forma muy sencilla es subirlo a YouTube y copiar el link para que nos puedan compartir el link y dedicarlo a quien ve y bueno, ahí están las instrucciones. No sé si tuviera alguna pregunta con respecto a esta última, a su producción integradora. Bueno, no, yo no tengo ninguna, es muy clara su instrucción y espero que así sea algo que, pues, en primer lugar me ayude a mí para ir visualizando lo que he comprendido y ayude a otros también a abrirnos a esa experiencia de lo plural, lo amplio. Muy bien. ¿Y Luis? No, bueno, yo ya grabé el video el lunes me la pasé leyendo y ayer el guión y pues hoy lo grabé, fue una experiencia nueva, pero espero que cumpla con la indicación, pues, precisamente dar ese paso. De aquí a ser YouTubers hay solo un paso, ¿verdad? Exacto. Bueno, muy bien, se van a ser famosos. A ver, Marta, si nos quieres explicar si tienes alguna duda, alguna pregunta sobre el trabajo final. Bien, bueno, pues, con esto cerramos, no va a haber ya otra sesión síncrona en esta materia. Les quiero reconocer que han hecho un gran trabajo, de verdad, sobre todo, lo más importante he visto su apertura, su disposición, su posibilidad de evolucionar en sus disciplinas y la invitación a que cuando haya una duda me aborden inmediatamente. Me ha dado mucho gusto caminar este tramo del camino con ustedes. Espero con muchas expectativas sus disertaciones finales. Me ha gustado mucho, mucho su... hagamos uso de este foro, subamos a tiempo la disertación para que entre viernes, sábado y domingo esté riquísimo el foro, estaré muy pendiente. Y bueno, de verdad que un gusto conocerles y todo parece indicar que nos vemos en la siguiente materia y esperemos arrancar con este buen nivel y más allá inclusive poder llegar. ¿Sale? Muchas gracias, profesor, que Dios lo bendiga. Gracias. Bueno, pues muy bien, pues que estén muy bien y éxito. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, hasta luego. Hasta luego, compañeros. Gracias. Gracias.